Las obras continúan. La alcaldesa de Lima, Susana Villarán, inauguró el Centro Infantil Municipal Maravillas, en el cual las personas que no tienen con quien dejar a sus hijos mientras trabajan, podrán hacerlo de manera segura y gratuita. ¿Para qué sirve una cuna infantil? Es muy importante que todos reflexionemos en para qué sirve una cuna infantil. Sirve para que nosotros podamos atender con una inversión de 1.400.000 soles a 140 niños directamente y niñas de 6 meses a 5 años de edad y en forma indirecta este local maravilloso que están viendo acá va a atender a 1.800 personas. En el Centro Maravillas se atenderá a 140 niños desde los 6 meses hasta los 5 años de edad, aliviando las labores de las madres y permitiéndoles desarrollar sus labores con tranquilidad. Un niño que recibe nutrición adecuada, estimulación temprana y protección, afecto y cariño, un niño que no es discriminado sino que es tratado por igual niños y niñas con el mismo respeto, ese niño no va a fracasar en el futuro jamás, porque va a tener la inversión más importante que es la inversión en la infancia y esa es nuestra opción en Lima. Este centro es una más de las acciones que toma la gestión en favor de la infancia más vulnerable del cercado de Lima, convirtiendo a la capital en una ciudad amiga de los niños y las niñas. ¡Gracias!